Y estamos de regreso en su programa todo incluido ya en la recta final y más o menos queremos darles una probadita de lo que hace María José Flaquea aquí en su programa todo incluido de lo que ella enseña en este libro tienes dos libros es correcto y ya luego nos tienes que traer el segundo ojalá pronto entonces bueno como hacemos una meditación rápida así sencillita para que ustedes la tienen que seguir en todas sus redes para que vayan conociéndola más quienes ya la conocen pues ahí siguen bueno una forma muy sencilla una que me encanta a mí es conectarnos con el corazón e imaginar círculos dorados que nos protegen que nos llenan de luz y de amor entonces nada más primero nos aseguramos de tener los dos pies sobre la tierra no las piernas cruzadas para que realmente podamos sentir la tierra y nada más cerramos los ojos nos conectamos con el corazón y nos imaginamos que tenemos un cristal por ejemplo rosado en el centro del corazón en el centro del pecho que crece y crece y nos imaginamos que un círculo dorado va rodeando primero nuestro corazón y el pecho y luego nuestro cuerpo entero y luego toda la habitación el círculo crece y adentro de este círculo hay amor hay protección hay luz hay seguridad y luego crece más el círculo y cubre por ejemplo mi ciudad ciudad de México y luego crece y cubre todo México y luego crece y cubre todo el planeta y nos imaginamos que dentro de este círculo estamos completamente protegidas y que estamos conectadas con el amor y con esos sentimientos de seguridad y luego damos las gracias porque siempre la gratitud es muy importante damos las gracias por este espacio por este momento a todos los ancestros a toda la energía de México y a todo lo que nos brinda la madre tierra y sobre todo a la divinidad por un día más y luego nada más nos imaginamos que ese círculo se va cerrando nuevamente y de todo el planeta se cierra y cubre todo México y luego cubre todo Ciudad de México luego cubre esta habitación y luego nos cubre a nosotras y regresa al corazón y luego tomamos un par de respiraciones profundas y damos las gracias nuevamente y abrimos los ojos este fue un resumen chiquitito ay que bonito de verdad si cambia espero que lo hayan sentido todos ustedes allá en sus casas en sus trabajos que si te cambia te relaja te hace sentirte pues si con el universo y fue en función de segundos exacto o sea no necesitamos más que eso para imaginarnos de que estamos conectados con el amor con Dios sea como sea que le llamen a su Dios y con la divinidad y la madre tierra México los ancestros la historia ¿no? oye los mandalas ¿para qué sirven los mandalas? los mandalas son increíbles para primero nos ayudan a bajar los niveles de estrés nos ayudan a balancear el hemisferio izquierdo derecho del cerebro ayudan a abrir la creatividad y también son una forma excelente para niños de aprender a estar en el presente estar en este momento son una forma por decir de meditación para los niños porque los ayuda a concentrarse en el momento aquí y ahora y realmente a conectarse con ellos mismos son maravillosos ¿cuáles son tus deseos para el 2019? ah wow bueno primero que mi segundo libro llegue a México eso sería un gran esa la vamos a apuntar en la carta de Santa Claus sí también me estoy mudando a Lisboa entonces mi deseo es pasar más tiempo allí en mi nuevo apartamento y también mi deseo es poder compartir continuar compartiendo todas estas herramientas desde un estado de mayor seguridad a mí misma y también más paz serenidad y y de mucha protección ¿no? diles de soy una mujer holística ¿qué es lo más este o sea ¿cómo te cambió la vida? ¿y cómo le puede cambiar a la gente? mujer holística yo siempre digo que es una dosis de inspiración porque al final yo no puedo obligar a una persona a cambiar pero sí le puedo mostrar que hay un camino es como si entráramos tú y yo en una bodega muy oscura y yo llevo una linterna entonces te muestro dónde está y te alumbro y tú dices eso existe y yo digo nada más te estoy poniendo la luz para que tú lo mires entonces es eso es nada más una pequeña luz en un lugar muy oscuro que les enseña herramientas que les pueden ayudar a encontrar estados de más paz serenidad y felicidad oye dales tus redes sociales para quienes no la tienen me pueden encontrar en mujer holística holística es con H como está escrito aquí mujer holística en Facebook y en Instagram y página web mujer holística.com y sin duda si les contestas así es ah perfecto ok entonces ya saben en cualquier librería pueden encontrar soy una mujer holística en las redes sociales que si tienen dudas que se quieren entrar a tus cursos ahí sin duda toda la información hay muchos recursos gratuitos también mujerholística.com y ahí tenemos cientos de horas de hecho de recursos gratuitos también para quienes quieren conocer más ahí hay te agradecemos tu visita gracias muchísimas gracias que aunque se nos vaya a Lisboa a Costa Rica a donde sea a Colombia a donde sea que vengas muy seguido a México gracias Pris gracias y nos vemos en una emisión más de su programa Todo Incluido